El queso, producto fundamental en la dieta de los nicaragüenses, llegó a alcanzar un precio de hasta 120 córdobas por libra hace algunas semanas. Ahora llega una buena noticia, y es que por fin presenta una baja significativa. Según el último informe de monitoreo del BIFIC, está a 72 córdobas a la libra en el mercado oriental, y un precio promedio de 75 córdobas en los mercados populares. También bajaron de precio otros 7 productos. El aceite de granel, el litro, se está cotizando a 51 córdobas con 87 centavos. La pierna de pollo, 50 córdobas con 13 centavos. El muslo de pollo, la libra, a 55 córdobas. La posta de cerdo, la libra, 87 córdobas. Queso seco, la libra, 75 córdobas con 27 centavos. La cebolla amarilla está a 19 córdobas con 67 centavos. La zanahora, 16 córdobas con 56 centavos. El informe de la institución también refleja que 10 de los 24 productos alimenticios a los que le dan seguimiento, mantienen el mismo precio que la semana pasada. El arroz, 70,30 la libra, se está cotizando a 17 córdobas con 30 centavos. Los frijoles rojos, se están cotizando a 35 córdobas con 40 centavos la libra. El azúcar, la libra, a 14 córdobas con 37 centavos. La posta de res, la libra, 118 córdobas con 33 centavos. Otros 7 productos aumentaron de precio, entre ellos el arroz 80-20, el aceite sellado, maíz blanco, tomates, plátanos, pan y repollo. También subieron de precio algunos mariscos. Los camarones, de 120 a 140, incrementaron 20 córdobas. La chelota de curvines se mantiene a 90. Los chacalines, de 140, pasaron a 160, 20 córdobas la libra. El monitoreo de precios es realizado en cinco mercados de la capital, uno de Masaya y uno de Granada, por donde se desplaza el personal del MIFIC cada semana. Héctor Caliero, TV Noticias.